a asumir una constante actitud de cuidado en favor de todos hasta que se haga cultura, es decir, algo parte de nuestro ser. Frente a una cultura que tenemos en nuestro mundo hoy de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día, es necesario hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación, para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad, nos dice el Papa Francisco.